Música 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 El lagarto, el lagarto, el lagarto, el lagarto, el lagarto, el lagarto, el lagarto. Comió la carne, el lagarto, empurrado por sus fiebres, y comió fórmula negra, la fórmula de sus fuertes. Canta en fondo, pasionado, el tremendo de su vientre. Fue un mañana, malentía, libre ya de miedo verde, y los chiquillos cantaban alrededor de las fuentes. Lagarto, lagarto, feo, lagarto, lagarto verde, el lagarto, lagarto, llanto, llanto con el odiente. Lagarto, lagarto, lagarto con el odiente. Lagarto, 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 lagarto con el odiente. Lagarto, 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 lagarto con el odiente. Lagarto, 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 argarto, lagarto, lagarto, oficinio. Lagarto, 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 lagarto con el odiente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!